que suena y dice Así señores Bailar las cumbias Oye mi amor Y vamos a recordar Tremendo sexys musicales Vamos a bailar Para mi gente hermosa del norte Para la gente de Piura Para la gente de Chiclay Con cariño para ti Bailar las cumbias Al mirarte Comprendías que mis ojos Se nublaban No podía más Calmar mi dolor De repente Miro al frente Tu figura Es docente Tu figura es docente Ahí no te estarás No me escucharás No me dejes por favor No me dejes por favor No me niegues tu dolor Hubo una equivocación Arrepiéntete Arrepiéntete No me dejes por favor No me niegues tu dolor Hubo una equivocación Arrepiéntete 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 Y para mi gente hermosa de Trujillo, suena, suena, tremendos éxitos del recuerdo Gonzalo Perú y seguimos recordando la cumbia, cumbia con sabor Para la gente de las maderas, la gente de moda, Pirelli y Gata con el chorrito Qué difícil se me hace olvidar el amor que vivimos Qué difícil se me hace olvidar tantas cosas bonitas Los momentos que juntos pasamos la primera cita Sus caricias llenas de terror que no se me quita Y me paso la noche despierto pensando en tus besos Saboriando la piel que tus labios quieran y me leso Y maldigo el momento tan triste que tú te marchaste Hacia tierra de cana llorando buscando progreso Y mi lágrima moja calmoada con tus pensamientos Si desgarro mi vida en pedazos con este tormento Me pregunto si volverás Me pregunto si volverás Si vale la pena esperar Y una carta tuya me dice Que regresará Y mis lágrimas moja calmoada con tus pensamientos Que desgarro mi vida en pedazos con este tormento Me pregunto si volverás Si vale la pena esperar Y una carta tuya me dice Que regresarás Mi amor Te extraño Mi amor Cuanto te amo Oye mi amor Cuanto te extraño Oye Oscar Yo quisiera decir Te necesito Porque mi corazón sufre por ti No dejes que mi dolor se haga tan grande Y la ausencia de tu amor no sé sufrir No puedo seguir viviendo en esta soledad Te miro no tardes mucho en regresar Y el viento me lo ha dicho que aún me quieres Y no me queda más que llorar ¡Dale! ¡Dale! ¡Júnece! 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 No puedo seguir viviendo en esta soledad Te miro no tardes mucho en regresar 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 Y no me queda más que llorar Hoy es otro día Hoy es otro día más sin ti Y pasa el tiempo Y no puedo olvidarte Fueron tantas cartas Que escribí Y no sé Hoy nada de ti Y no sé Hoy nada de ti Y es otro día más sin ti Y vamos a cantar Y otra noche más lejos de ti Y basta de canser de tus engaños Basta de sufrir Y basta de llorar por ti Basta de sufrir Y basta de llorar por ti Y otro día más sigo pensando Y otra noche más lejos de ti Y basta de canser De tus engaños Y basta de sufrir Y ahí basta de llorar Por ti Basta de sufrir Y ahí basta de llorar Por ti Y la voz de Chula y la gente La nueva era Suena, suena Represión, suena Desde un tiempo atrás sigo pensando Desde un tiempo ya no sé qué hacer Sigo pensando en ti, en tus recuerdos Si no me lo ves, voy a morir Es muy hermoso conocerte, es muy hermoso vivir así Estando juntos fuimos felices, el destino nos separó Nunca más serás mi vida, nunca más serás mi amor Nunca más serás mi cielo, nunca más mi adoración Nunca más tú vendrás, nunca más volverás Nunca más Es muy hermoso conocerte, es muy hermoso vivir así Estando juntos fuimos felices, el destino nos separó Nunca más serás mi vida, nunca más serás mi amor Nunca más serás mi cielo, nunca más mi adoración Nunca más volverás, nunca más mi adoración Nunca más mi adoración, nunca más mi adoración Nunca más mi adoración, nunca más mi adoración, nunca más mi adoración Tremendo éxito musical La cumbia, la cumbia cumbia con sabor Para toda mi gente hermosa del norte Un gran saludo, para la gente de Piura Tumbe Suyana, la gente del chiclayo La gente que hoy está celebrando y compartiendo